A ver, no vamos a terminar este videojuego en la vida, ¿verdad? A ver, dice, Before you take either set of stairs, head east and west. ¿Vale? No tengo la Game Boy original funcionando. Yo también. Tanto la Color como la Advance SP, ambas me funcionan. La Game Boy Tocha, no. Porque la tuve, creo, pero a saber dónde está eso. Además, ¿para qué tener Game Boy Tocha cuando Game Boy Color hacía lo mismo? Aunque bueno, si es por eso, ¿para qué tener Game Boy Tocha cuando Game Boy Advance hacía lo mismo? Porque en su momento, ¿eh? En su momento, empresas de videojuegos, lo de la rejugabilidad, menos Microsoft, a Microsoft la dejamos aparte, porque Microsoft sí que hace un buen trabajo con esto. Pero lo de la rejugabilidad era importante, ¿eh? Empresas de videojuegos, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué? Pero ahora no. Ahora no. Pensa la mierda. La rejugabilidad debería ser clave en las consolas. Recuerdo, PlayStation 2 tenía retrocompatibilidad con la PlayStation 1. Eh... Game Boy Advance. ¿Para qué tener Game Boy Advance si tienes SP con luz propia? También, también. Bien. Eh... Ya, sí. Comprar una Play 4 y poder jugar Play 2. Ya. No, te lo cuelan como un remake porque... Es que tiene texturas HD. Hmm... Hmm... Está mejor. Más bonito. Y es como... Vale, ¿y me vas a hablar otra vez 20 pavos por esta cosa que ya pagué 60 en su día? ¿Sí? ¿Eh? 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 Estos tontos? Eh... Como odio a las putas empresas que sacan el puto capitalismo de mierda ya. Sí, tienen... Están más rotos, sí. Literal. No tanto como... Ya, ya. Digo 20 en plan de coña. Pero sí. Suele ser 30 pavos o algo así. Bueno, yo qué sé. Depende. Ah... Por ejemplo, los Crash. Vale, la Uncine Trilogy. ¿Cuánto salió de... De salida? 50 pavos. Pero son 3 juegos. ¡Oh no! ¡Oh no! Hemos entrado en el mundo de Qt. ¡No! ¡Ahora no podemos salir de aquí! ¡Ja ja ja! ¡Nadeko no responde! No, no, responda, responde. Vale, ¿ahora por dónde hay que ir? Vale. Take the steps and grab the cottage. Vale. Ah, que es cualquiera de las dos. ¡Ja ja ja! ¡Dana lo mismo! Tío, el A2 verdaderamente a mí me gustó mucho. Supongo que porque era como un poco más rápido y tal. Y creo que tenía un par de cosas distintas y un poco más entendibles. ¡Oh, a lo mejor! Es que simple... Simplemente lo jugué un poco más mayorcito y entendía mejor todo. Porque... FFTA tiene el complejo de... No sé cómo decirlo. No sé cómo decirlo. Pero bueno, que tiene ese complejo de videojuego que es muy difícil de entender para optimizarlo bien y tal. En el A2 calculabas bien qué ley tocaba. Ah, sí. Recuerdo eso. Ups. Mmm... Si puedes... Postear de nuevo lo que acabas de poner porque a mí se me borra el mensaje. Pero sí puedo cambiar esto. Venga. A la mierda punto JPE. Sí, sí. Es lo que pasaba. Emoticones. Sí, sí. En el A2 era mucho más claro en ese sentido. Que a ver. En el A1 tampoco es que fuese un dramón. Si llevabas un equipo balanceado y todo el pastel. Pero sí. Era un poco pesado, la verdad. Vale. Pues supongo que en extra... No. Pues sí, en extra no es. ¿Dónde es, hermano? ¡Eh! Menú principal, configuraciones. Mira tú por dónde. Que el 1 me sigue pareciendo mejor solo por la historia y la ambientación en general y tal. Pero... Ya. Mecánicamente, A2 obviamente está más pulido que lo que faltaba, ¿no? El 1 tener que poner las ciudades en mapas en orden. Que no he podido leer. A ver... A saber cómo las ponías, claro. Solo para encontrar tesoros ocultos. Podrías poner como quieras. A mí, es que la historia más bien... A ver, que nunca me he pasado FFTA, ¿eh? Así que no me spoileen, por favor. Pero... Pero sí que es verdad que me parece mucho más interesante la ambientación, verdaderamente. Uh... Head west across a small spot of time... Blah, blah. You'll find a hidden path. ¿A hidden path? Por aquí. Gracias por la consistencia videojuego. A ver... A ver... Vale, show messages... Vale... Hmm... What? Messages... Oh, vale. Strike through. Ok, de puta madre, ya está. ¿Mueren todos los secundarios? ¿Qué es esto Final Fantasy II? Supongo que por aquí. Eh... Ta 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 ta... We're going to add it then... And then head east into the wall... You'll see a hidden set of stairs. Yay. La verdad, me gustan las misiones especiales. Ni idea de lo que estás haciendo ahora mismo. Porque... Uff, jugué a dos hace mucho. Quiero jugarlos, pero... Obviamente quiero terminar primero el 4. 4 The After Years. Hostia. Uff, el 4 tiene The After Years. Pero bueno... Mmm... Ni 20 minutos. Está bien. O sea, mecánicamente está guay, eh. Quiero el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10... El 10-2... El 12... El 13... El 13 Lighting Returns... El 13-2... Bueno, algo así. Quiero el 15... Luego quiero jugar... Bueno, a partir de ahí ya puedo empezar a jugar a los Tactics. Pero entonces jugaré primero al The Play I. Quiero ir un poco por orden con esta sala. Con Jovemoy le pongo solución. No te quiero perder para siempre. Pero... Si te hace feliz, dale. Juan desmume, by the way. ¿Qué coño acabé de hacer? Una R4 y una Flash de GBA? ¿Para qué? Oh... Claro. Ya, ya, ya. Ya entiendo. ¡Ey! ¡Manzanadora! Nada por aquí, supongo. Continúe esto a Portal. ¿Vale? 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 ¿Han jugado a los Portal? ¿Les gustan? A mí... Me gustó más Portal 1 que 2. Muy entre comillas, verdaderamente. Es decir, me gusta más Portal 2 por el rollo de la historia. No, no. No te voy a matar. O sea, yo no he jugado a mil videojuegos muy famosos, así que... No había jugado a un Zelda hasta Breath of the Wild, así que con eso ya te lo digo todo. Pero... No sé. Portal 2 tiene como una historia un poco más entretenida y tal. Es más... Cinemático, digamos. O cinematográfico, como quieran llamarlo. Mmm... Aporta nuevas mecánicas. Pero me gustan las sencillas de Portal 1. Soy un poco raro en eso. O sea, cuando me lo pasé, un amigo me dijo... ¿Te gustó más el 2 o el 1? Y yo como... Persona rara. Y yo... Sí. Pero no sé. Me suelo divertir muchísimo más con... Me gustan más los videojuegos sobrios, en general. Sobrios que van bien al punto, verdaderamente, porque... Hay videojuegos sobrios que no saben ir a su punto y se quedan dando vueltas. Pero un videojuego que intenta bañarse mucho, en plan... ¡Mete cosas! ¡Karim! Le pasa factura. Sorry. Ja, 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 ja. Pero sí, le pasa un poco de factura a veces a esos videojuegos. Goti, Goti, sí. Goti. Goti. De los Goti. ¿Algún Final Fantasy ha tenido Goti? Supongo que el 15 no, porque el 15 es 15. Y con el capítulo 9 barra 13, barra el número que fuese, sin haberlo planeado, me ha salido un pareado... Un muy Goti no va a ser. Pero... No sé. A lo mejor lo fue el 13 y nos reímos del todo ya. Por cierto, aquí hay un arma y hay un jefe, así que nos vamos a divertir de nuevo. Y no he completado el 100. Wait. Oh, vale. Vale, bueno. Que peguen, que peguen. Todo bien. 60.000 de vida. Rico. Resistencia, fuego, hielo, electricidad, agua, tierra, viento, luz y oscuridad. Nice. Dice... Dar Bahamut, que es este personaje, vamos leyéndolo desde ya en el autocombate. Tiene muy pocos ataques. Bueno, tiene una muy pequeña línea de ataques. Pero todos son sencillamente brutales. Empezará el combate tirando Mega Flare y utilizará contraataque Mega Flare a las invocaciones. O sea, nada de tirarle Bahamut. También utilizará contraataque Atacar al daño físico y contraataque Flare a la magia. También puede utilizar Flare normalmente y puede castearse reflejo en sí mismo para evitarlo. Por último, Dar Bahamut también tiene su ataque físico normal que puede causar muerte. Y Square mira todo este párrafo y dice balanceado. Ok. Así que juega esto como una pelea normal de jefe. No sé yo. Golpea Dar Bahamut con Slow, vale. Y después utilizas Protect Shell Haze Blink en todo tu equipo, vale. La razón por la que te dije que te pusieras el Stardust Road on Rivia es porque cuando lo utilizas como un objeto en batalla, casteará Cometa que no parece invocar ningún tipo de contraataque. Nice. Ya que Rivia tiene mucho intelecto, este cometa hará entre 6000 y 7000 de daño. De puta madre. Tus otros compañeros, o sea, por lo que respecta a tus otros compañeros, Cecil debería atacar o utilizar Brace, que es algo que no tengo. Cain debería focusear dos veces y después saltar y Edge debería tirar o atacar. Rosa se dedica a mantener a todo el mundo con vida, básicamente, y con MP. Muy bien. Y revivir. No tuve mucho problema con Dar Bahamut una vez empecé a utilizar el Stardust Road. De otra manera fue mucho más difícil lidiar con el Counter Flare y con los hechizos de Flare regulares. Ok. Menos mal que leo una guía porque todos estos gimmicks yo no me entero de ninguno, así que... Voy bien. Y ahora solo tenemos que cargarnos este Dragon Suelo. Perfecto. Poca broma, The After Years sí que me parece un poco incómodo ahora porque tengo ganas de avanzar de Final Fantasy, pero bueno. Tampoco sé cuánto tiempo dura, porque a lo mejor es súper largo de repente y sería como repetir el mismo juego, lo cual me puede dar un poco de pereza. Vamos a ver, Final Fantasy 4, 23 horas y media más o menos. Tenemos The After Years 34 horas, pero ¿estamos zumbados o qué nos pasa? Holy shit. ¿Puedes parar de apagarte, por favor? Pues... Pa'lante. Nos encontramos un cofre. No te bajes, te estoy viendo. ¿Qué anillo protector? Espera, esto... Vale, no, esto es el Bajamund normal. O sea, esto es un Behemoth, perdón. Espera. Pensé que no lo tenía puesto. Creo que en verdad con Coraza solo voy bastante bien, ya no me hace tanto daño este bicho. No, me sigue haciendo bastante daño. Hmm... Vamos a ver... Shuriken... Magia blanca, Coraza... Todo el mundo... Magia blanca, freno... Y lo ponemos desde ya. Haga el contra... Oh, no lo ha hecho. Feels good. Otra concentración. Hmm... Sí, podemos invocar a Titán. No hace falta tirar escudo. Vamos a tirar cura aquí. Mientras tú... Pones... Un poco de prisa... En... Ti misma, actually. Tú saltas... Mejor siempre tirar prisa... Sobre... Tu propio personaje. O sea, sobre tu propio healer. Porque así tiras luego prisa más rápido al resto de personajes. Y acortas todo el setupeo que haces, vaya. Prisa en ti. Y esta pelea obviamente va a ser larguilla. Porque... En fin... Behemoth. Pero es lo que digo. Una vez le tienes pillado el... El truquito a esta fight... Es muy, muy sencilla. También es verdad que ahora tenemos mucho más nivel. No. El 12 fue Goti. Fair. Fair. No es un mal candidato a Goti. Por lo que he visto. Por lo que he visto. Que yo no lo he jugado. Así que a lo mejor luego lo juego y digo... Vaya puta mierda de videojuego. Pero... Pero de momento... Lo que he visto y tal... Bueno, el 7 también lo entiendo. Pero... Por lo que he visto y tal. Pero a ver. Lo del 7 es más o menos obvio. Porque 7... O sea... Todo el mundo habla de cómo Final Fantasy 7 cambia las normas de los RPGs y no sé qué. Yo creo que no es tan exagerado con el rollo de los RPGs en general. Porque ya había muy buenos RPGs antes de Final Fantasy 7. Por ejemplo... Secret of Mana es anterior a Final Fantasy 7, juraría. Es un videojuego del 93 y Final Fantasy 7 creo que es el 95... 97... 97... 31 de enero del 97. Así que no sé. Verdaderamente juegos con buenas historias y bien hechos ahí en todas partes. Que sí, que... Bueno, Final Fantasy 7 hace cosas que... De puta madre. Metal Gear Solid también había salido un poco antes. Yo que sé. Que si nos vamos a poner así, pues... Hay muchos videojuegos muy interesantes. En verdad. Y... No sé. Dentro de lo que cabe... Pues tampoco me parece una cosa muy... Me he metido por donde me tenía que meter. Porque... De momento me parece un poco extraño todo esto. Pero bueno... En plan... No hay ningún punto en donde me hayan hablado de ese objeto que he conseguido. Déjenme cerrar esto. Y esto también. Mmm... Porque... Ah, vale, vale, vale. Sí. Ok. Es que no había leído yo. Vamos a utilizar entonces un... Una tienda de lono. Es que es lo mismo. Ah, repone PV y PM. Tal cual. Y este todos los PV y PM. Vale, vale, vale. O sea que serán a lo mejor 2500, 3000... El 7 no jugué, pero el Crisis Core sí. El Crisis Core me encantó. No lo sé. Debería jugar también ese videojuego. Ahora que lo pienso. No lo tengo marcado ni nada. Vale. Vamos por acá abajo. Espera, 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 espera. Inventario. Ya. Equipo. rídia. Es la vara estelar. Stardust Sí, vale El rollo que yo no entiendo ¿What? ¿Dónde coño estoy? Vale Vamos a ver si puedo pillar una fight Un momentito En fin, lo que dicen es que el 7 Básicamente cambió todas las normas De los videojuegos y no sé qué historia De verdad, estoy cansado de la luz Voy a dejarla así y ya está Vamos a defender aquí Defender aquí Objetos ¿Cómo utilizo los objetos que ya tengo? No, no quiero Desequipar, quiero Tenerlo, pero utilizarlo No Y es que En el equipamiento Se supone que tampoco puedo utilizarlo ¿No? All right ¿Cómo se hace esto? Porque tampoco es atacando Entiendo Cuestionable No lo entiendo Voy a utilizar autocombate No lo entiendo No lo entiendo ¿Qué? Pero, ¿cómo se utiliza esto? ¿Cuándo se usa un item While in battle? ¿Tu PSP murió? La mía también, no No sé Ustedes están entendiendo algo que yo No lo pillo A no ser que sea tipo No sé Pero aquí tampoco creo que sea Me parece muy estúpido Pero yo qué sé Si quitamos esto, por ejemplo Y utilizamos esto y esto Vaya That's really damn Pero Ok, supongo que funciona así Este videojuego No se me ve mucho, mucho más oscuro No, es simplemente esta parte de aquí Que se ve más oscura Porque no le está dando luz alguna Cambiaré la esta De hecho Marcar eso para acordarme Cambiaré la lámpara Por otra que tengo No sé si funcionará la otra mejor Ok Let's go SEMUS no soporta el poder de esta espada Nadie debe conseguirla Buena música, by the way A ver Edge Defiende de momento Este me da fulgor Va a hacer mucho daño Así que Cuanto antes puede defender con todos Mejor Empieza lanzando Bueno, no empieces lanzando nada Empieza defendiendo Tú utiliza concentración Tú en magia blanca Utiliza coraza En De hecho Mejor escudo En todos Y tú aquí Vas a utilizar Freno En este bicho Mmm Sí, está mamadísimo el boss Vamos a seguir defendiendo de momento Con un poco de suerte No ataca antes de lo que quiero atacar yo Vale, se tira espejo De puta madre Vamos a utilizar magia blanca Todo Defender Defender No, con rosa no Vamos a utilizar magia blanca Cura plus plus En todo Utilizamos salto por aquí Y vamos a empezar a atacar desde ya Mmm Mmm Yeah Vale, tú haces muy poco daño Pero eso está bien Vamos a ponerle prisa A esta señora Ok, lo de hecho Es un poco más peligroso Oh, y le ha caído a él Mmm Vale Vale Gracias videojuego Muchas gracias Te quiero Está ignorando el imán Con eso Interesante No me parece worth revivirlo Porque para lo que va a pegar Pero bueno Venga va Vamos a intentarlo Al menos Vale Vale Voy a tener que volver a tirar escudo En todo el mundo Espera Dime que escudo por favor Si hago esto No quito el escudo De mis otros compañeros Por favor Porque entonces va a ser muy ridículo No tendría sentido Dime que no tiene sentido Porque por favor Sería la mayor gilipollez del universo Vale De puta madre Tristemente Kain no lo ha recibido Así que Probablemente muera en el siguiente golpe Pero bueno Eh Ya Whatever Es que no vale ni la pena levantarlo Y aquí no voy a afectar a nadie Claro Solo quería afectar a Edge Verdaderamente Eh Bueno Sinceramente Bien podría ser esto Simplemente cuidar a Rydia Y ya está Y que tire bala Para estelar todo el rato Ya está GG Esto no ha sido muy complicado Sinceramente Pero claro Porque sé que tengo que utilizar ese objeto O no tengo Que Pero Sé que hay que utilizar ese objeto Si quiero que sea relativamente fácil Vale 60.000 de experiencia Rydia el 69 Caen el 66 Rosa el 69 Y obtenemos la Ragnarok Vale Headback and Leaf Backtrack Where you go to the cottage Vale Vale Tenemos Un muy buen trozo De arma ahora Ya que esto Tiene elementos sagrados Como pueden comprobar aquí Ven Y One sec Tenemos 30 más de ataque 21 más de precisión 21 11 Mucho más espíritu Mucha más resistencia Mucha más fuerza Que es precisamente Lo que necesita este personaje Y ahora Podemos venir A Kane Y en lugar de la defensora Puedes utilizar la Excalibur Parece ser que no Ok Pues la defensora Sigue siendo muchísimo mejor A no ser que utilice esto Que simplemente le da un poco más de resistencia Pero es que la defensa Que da la defensora Está muy muy bien Así que sinceramente Así que nos quedamos Vamos para atrás Esto revive Las tiendas de lona Y esas cosas No me acuerdo Sí ¿Solo 1000? ¿Por revive? Holy shit Vale De hecho voy a utilizar Ultras ya que estoy Ok Pues tenemos dos opciones Empiezo a backtrackear ya O me piro ya Que quedan 12 minutos Bueno 12 10 minutos Para terminar el stream En verdad sí Lo voy a dejar ya Ha sido suficiente Y ya continuo Pasado mañana Con este videojuego Que Por lo que estoy viendo Me queda Un par de pisitos Con un jefe 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 Me queda Bastante Y luego La pelea final Lo derrotó Con niveles 58 61 62 62 62 Miren mi equipo Miren Miren los niveles De mi equipo Creo Y es que no he farmeado Nada Así que me hace gracia Verdaderamente Como A no ser que hayan Cambiado cosas En esta versión De PC En lugar de la De 3DS O sea De 3DS De la de Nintendo DS Me parece extraño En fin Ha sido suficiente Estuas En la En la En la Gracias por ver el video.